Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de Calcio, en este caso en Sardegna. Arena en Cagliari, el Cagliari recibe al Rozzonero, al Milan, con arbitraje del señor Guida. El Cagliari viene de perder 1-0 de local frente a la Juve por la Liga. 2-1 le ganaba la Atalanta en Bérgamo, también por Liga. De local perdía 1-0 frente a la Fiorentina. En Roma perdía 1-0 frente a la Roma y de local empataba 2-2 frente a la Sampdoria. Milan viene a ganar 1-0 al Crotone en Miran. En Firenze empataba 1-1 frente a la Fiorentina. 1-0 le ganaba al Inter, el clásico de la Madonina, por penales pasaba por Copa Italia. 2-0 perdía de local frente a la Atalanta por Liga. 3-0 perdía frente a las Verona. Ahí en Verona 3-0, perdía en Miran. Ahí un partido, la derrota que dolió. Bueno, Cagliari se encuentra decimosexto en tabla, jugó 20 encuentros, ganó 6, empató 2, perdió 12. 18 goles a favor, 31 en contra, menos 3, 20 unidades. En casa decimoquinto, jugó 10, ganó 3, empató 1, perdió 6. 10 goles a favor, 15 en contra, menos 5, 10 unidades. Milan se encuentra en la Semilán, noveno en tabla, jugó 20, ganó 8, empató 4, perdió 8. 25 goles a favor, 27 en contra, menos 2, la diferencia, 28 unidades. Fuera de casa, decimó tercero, jugó 10, ganó solamente 3, empató 2, perdió 5. 16 goles a favor, 18 en contra, menos 2, la diferencia, 11 puntos. Cagliari va a ir con Cranio, en portería, Romagna, Cepiteri, Pizzacane, Farago, Varela, Ionita y Cigarini. Padoen por la izquierda, 5 medios. Pavoletti, Farías. Milan con Donnarumma, Rodríguez, Romagnoli, Bonucci, Calabria. Buenaventura, Bigley, Casey, Calhanoglu, Karinic y Suso. Goleadores, Pedro, 5, Pavoletti, 5 para Cagliari. El goleador del Milan es Suso, con 5 conquistas también. Vemos empate entre 0-0 y 1-1. Vamos a ir con un 1-1, ¿eh? 1-1, 50% empate. No vemos favoritos, 25% Cagliari, 25% Milan, que anda bastante mal, ¿eh? Otro año también sin consolidarse. Con malas compras, malas adquisiciones, no levanta. Ya es un equipo de media tabla para abajo. Cualquier duda o pregunta, ya se sabe, se maneja a través del grupo de WhatsApp Fugueros Reales. Si no sabes cómo sumarte al grupo de apuestas, abajo en la descripción está mi Facebook personal. Te agregás ahí y me preguntas cómo te sumás al grupo de WhatsApp. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos.